Hola y bienvenidos. Vamos a establecer la diferencia entre átomo y molécula. Un átomo es la parte más pequeña en que se puede dividir la materia. Antiguamente el átomo estaba formado por una esfera en tres dimensiones, como veis aquí, en forma de canica. Este sería el modelo antiguo de 1805 de Dalton. Posteriormente se comprobó que el átomo estaba dividido en partículas más pequeñas, partículas subatómicas, algunas de ellas positivas como protones y algunas neutrones. Y dando alrededor, en órbita, unas partículas negativas llamadas electrones. Este sería el átomo de litio del modelo de Bohr de 1913. Actualmente se considera que las zonas donde está el electrón están menos determinadas. Son zonas labulares o esféricas donde la probabilidad de encontrar el electrón es muy alta. Este es el modelo que se llama modelo actual o también llamado modelo mecanocuántico. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre estos átomos, que son el mismo, y una molécula? Pues que una molécula está formada por dos o más átomos diferentes. Vamos a pintar aquí un átomo de manera esférica, según el modelo antiguo de Dalton, que sería el átomo de oxígeno y combinado con dos átomos diferentes de hidrógeno. Ya sabéis que esto va a formar una molécula que se llama molécula de agua. Hay que decir que no todas las sustancias producen moléculas. Esto sucede cuando los enlaces son covalentes. Si los enlaces son metálicos o iónicos, no suelen formar moléculas. Es el caso del cloro de sodio. El cloro de sodio forma red de cristalina. Como veis, aquí tenemos un cubo y algunos de sus vértices. Los cloros estarían situados en los vértices y en el centro de la cara, mientras que el sodio estaría situado en las zonas que quedan restantes. Por lo tanto, el cloro de sodio no sería una molécula. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.